No va a ver si hay un chingo de polvo aquí No va muy bien Es que molido y molido y blanco como ¿Qué onda George? Voy 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 ¿Tú me dices? Peso me puedes regalar un corteo por favor Ah puedes hablar? Ah Simón 1,2,3 1,2,3 ¿Sabes que me esta? Me esta pegando por su cabello ¿Me esta pegando? Se esta respando Ahí esta Vamos ¿Ya? ¿Otra vez? Vale ¡Ay! Y ahora si Van a ver lo que es adorar a Dios en tierra ajena Vamos a ver si es cierto Porque esta es la primera Y esta aquí Peso Pluma El monote con la desconfianza Y ahora la verga Y ahora la verga Te mamaste con piqué y la verga Ya cuando te vi ya dije Verga este perro ya Ya anda en otra liga Con madre güey Te ha ido con madre o no? Y nos vamos el fin Peso Pluma Vas a subir a Peso Pluma ¿Ya lo subiste o lo vas a subir? Lo voy a subir No lo voy a grabar en Los Ángeles Ah vas a ir a Los Ángeles Andas en putiza como quieras ¿No? O sea si es una chinga Si de todo Todo cabrón Pero lo bueno es que ya jalan todos contigo O sea ya el que le hables jala O sea ando en chinga Porque por lo de la casa que acabamos de salir Y hay muchas cosas jala y eventos y de chingada Pero lo de las redes Es una putiza cabrón Crear contenido está cabrón Si ganan muy bien Y todo ganan muy bien Pero... Pero es una verdiza La gente cree que está bien fácil Ay esos pinches güeyes no hacen nada Es lo que te sobra de tiempo Si no mames Listo señor Vamos Ahora si Ahora que pendejadas vas a hacer Ustedes no lo creyeron Pero si Estoy con el cuarto mejor famoso de la casa de los famosos No, 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 le estás cagando desde el principio ¿Cuánto es? El tercero Ah, el tercero mejor de los famosos El segundo de los perdedores de la casa de los famosos El primer perdedor Concha de Dígris, con pelo nuevo al volante con el escopio dorado Chito, gracias, igual, cuídense Ahí están esos, güey ¡Sontado! Sí, ya va a llover, Gabriel No, no, no Ah, sí, sí es eso Y ahorita, a ver si no me anda de miar, carnal Ay, pedo ¿Nos paramos? A huevo ¿Me puedo tomar una foto? ¡No mames! Con esta cara no te acerques, güey Pareces asesino serial Dale, cabrón No te creas No te creas Das más ternura que untale, tú, güey Chirón El regreso La parte 2 De nueva cuenta Se junta el rapero El segundo mejor rapero de este pinche mundo Solo después de Claudio Ya lo tengo entendido, ¿sí o no? ¡Sáltame en plan, Ángel Quesada, al volante! ¡Gracias! ¡You look beautiful! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Amazing! ¡Me pasa todo el tiempo! ¡Ya te vas a acostumbrar! Nos vemos ¡Ah, ya me abrieron así nada más! ahora sí vas a conocer lo que es adorar a dios en tierra ajena ya lo vieron ustedes lo pidieron y aquí está que va a pique al volante con el escorpión dorado en qué año naciste tú 81 y tú 92 yo trabajo en televisa antes de que ustedes nacieran imagínate en esta batalla por la inmortalidad donde se encuentran cayendo como fichas de dominó gente como como chabelo como el señor telenovela este y como otros tantos pues empiezan a despuntar algunos como el caso de que pasó escorpión cómo está eso quisiera uno pero no no la verdad que pero sí con muchos años trabajando efectivamente estábamos haciendo cuentas ahorita de las cosas que narró el juego de pelotas eso fue pepe segarra sí 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 pero tiene reportero en cancha yo estaba yo estaba nada más aprendiendo cómo se hacían las transmisiones y luego éste empecé a escuchar y hasta para los arreglos voy a voy a ver cuando se presenta otra vez y casualmente pues ya venía en agosto y ya hay que ir aquí y creo que me tocó un buen show y muy bien vale la pena mi respeto para la señora y la pasión muy bien y fue la primera vez que entraba yo el auditorio nacional nunca había estado no vale la pena estar ahí pues esto no lo puedo creer no lo puedo creer estamos con el conductor más añejo de tenochtitla a la chispeada me mandaste a la chispeada ahora sí salúdame de perdido todo Ernesto Chavala ¡Es barato con el escorpión dorado! 15 de la canción yo sabía que ¿qué? iba a ser la tragedia esta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye compadre ¿Eres pintor o qué? No ¿Vienes de la chamba o qué? Lo que pasa es que de repente se suben las pulgas y dices vale la pena que esto este ya ¡ Peluche de la estuche! Peluche de la estuche No manches, que cañonazo wey, estás muy cabrón, muy muy cabrón, que padre, si la conexión ahí con la gente, es chida, porque además como viste, o sea, es como de todo tipo, ¿no? O sea, la banda, gente más, fresa, niños, mujeres, señores, es de todo, es de todo, está cañón. Chido, nos despedimos con el grito de guerra, ¡PELUCHO EN EL ESTUCHE! Chao, 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 chao. Listo. Compadre, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Ha sido un placer? No, 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 el placer es todo tuyo. Muchas gracias por todo, por la vuelta que me has dado. Te tienes que despedir con el grito de guerra. ¡PELUCHO EN EL ESTUCHE! ¡PELUCHO EN EL ESTUCHE! Sí, de acá, gracias. ¿Pero no te mandamos abajo para la miniatura del video? Sí, sí, yo. ¿Pero no te mandamos abajo para la miniatura del video? Sí, sí. Mira, esto que vamos a... Esta, te la quitamos de acá. Pero creo que es este, ¿no? Ah, sí. Te vas a ver. ¡PELUCHO EN EL ESTUCHE! ¡PELUCHO EN EL ESTUCHE! ¡PELUCHO EN EL ESTUCHE! ¡A LA VERGA! Mitra te una la... ¡a la verga! ¡Descontrol, vamos! Coche, naprawdę. Ok, padre, muchas gracias güey. Con si sí, muchas gracias! ۱ queridos carnal. Estuve bien verga güey. Mira esta es la mejor entrevista que he hecho güey. Y toda mi vida wey, porque aquí si soy yo wey. Te puse la máscara, wey. Todo de nuevo, wey. Muchas gracias, hermano. Ah, sí, nos vemos aquí abajito. No, qué foto ni qué verga. Ahí estuvo la verga. Se enredó el parque. El paquete no consta de foto. ¡Vamos allá!